Amigo inversor, bienvenido a la noticia de la semana de la Bolsa de Nueva York. De habla Edgar Rochoa, director de estrategia macroeconómica para Boziris. El 6 de marzo la Bolsa cayó cerca de 400 puntos al anunciarse que Harry Cohn, asesor económico de Casa Blanca, renunció. Los medios atribuyen su salida al desacuerdo con el presidente sobre la propuesta de imponer aranceles de importación de 25% para el acero y 10% para el aluminio. ¿Por qué renuncia Cohn? Podríamos estar por comenzar una nueva guerra comercial y en una guerra todos pierden. La guerra afectaría tanto a rivales tradicionales como China como a sus principales socios comerciales, Canadá, Corea del Sur y Alemania, de los cuales Estados Unidos importa el 29% del acero que consume. Así es que estos países ya anunciaron que podrían tomar medidas retaliatorias si Estados Unidos avanza con su plan. El reto es que el costo del acero y el aluminio va a subir, en consecuencia va a perjudicar más que beneficiar a la economía. La industria de metales será la única ganadora, si el aluminio sube, las latas de cerveza se encarecerán. Si sube el acero, el ensamblaje de autos se encarecerá. Y eventualmente, ¿quién pagará por este aumento? Naturalmente, el consumidor. ¿Y entonces, para qué lo hizo? El principal objetivo del ataque de Trump es China. Según Trump, China es un competidor abusivo, cuyas prácticas perjudican a la industria siderúrbrica estadounidense y a sus trabajadores. La gráfica de empleos de la industria del acero apoya la historia de Trump. Fíjense cómo la tendencia de pérdida de empleos de la industria del acero va en caída. Pero la razón de esta tendencia es muy distinta a la que argumenta Trump. La culpable detrás de la reducción de empleos son los avances tecnológicos. Se trata de los robots que simplemente han aumentado la productividad. En una ecuación sencilla, los fabricantes pueden hacer más con menos trabajadores. Seguramente el costo de importar del exterior influyó, pero es muy difícil competir con la tecnología. Y para colmo, la data histórica revela que aranceles colocados anteriormente en la industria de metales han hecho poco para detener la ola de importación. En 2002, George W. Bush suprimió los aranceles al cabo de dos años para evitar el peligro de una respuesta similar de sus competidores. En conclusión, la decisión de Kohn tiene mucho sentido. La política de Trump no tanto. Buscando proteger la economía, va a terminar por perjudicarlo. Esto es todo por hoy, se despide de ustedes, Edgar Ochoa. Nosotros investigamos, tú decidas.